Los piden a este correo, se lo vamos a comprecer a toda gente de Michoacán Es un polinazo para una persona, una persona a pesar de su conductura Es grandote y los tiene sobrados Llegan a este correo, a este correo es el deputado Chaparrito Y todos los equipos de fuerza 100% Michoacán, hombres de mucho valor Aunque el bajo de esta pura sube, el espejo tiene mucho valor Una corta por diamantes, bañada en oro, un cinturón El disco no se llama, mientras es tu cinturón, el disco se lo va a dar Porque el otro del armado piensa que es una persona, anda listo con la acción No creo que todo ha sido bueno, cargó dolor en el corazón Porque el norte de mi hermano en la vida le debataron el destino romántico Y todos los gordos dan su nombre, pero vuelvo a sacar de gas Y todos los gordos amenazados, un destino acercado, un destino acercado Y todos los hermoso de vida, un des particle con lejos sería como el que está Estaritis de mi hermano en la vida, el cobre delierno acercado Ya que la danza la noche, este loot que no fue la que quedara Si allinezado con elito de la 1998, la calle acercado Y todos los cristianos de la escuela acercado zweite 1 ¡Gracias!